Eh, es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con BigHunglea. Vamos a ver qué tal, chicos. Más tres errores en la agilición, como siempre. Empezamos con la W. Vamos a hacer la skin esta, ¿eh? Me diréis que no. La hostia. Bueno, un montón. Vamos a usar la E después de dar un básico, ¿vale? Para... Ganar tiempo. Me gustaría ir a To, pero es que no tengo Q. Me tendría que haberme subido la Q para ir a... Me dice que la ayude en To, pero es que no tengo Q, tío. Sin Q no hago una mierda. No hago nada. 0 o no es lo siguiente. Hostia, puta. Coño, coño, coño. ¡Hasta luego! Hostia, se está... Eh, ¿quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? La he visto, la he visto. Mira, mírala, 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 mírala. Ten cuidado. Riven, ten cuidado. No sé por qué se ha quedado. Espérate, me da miedo. Creo que alguien va a morir. Sí, vamos a pillarnos la espada del acechador. Vale, perfecto. Nos hemos sacado. Además, ¿me saco la kill? ¿Really? Coño, creí que me había sacado la sismia, pues de puta madre. Empezamos bien, chicos. Empezamos. Fenomenal. Ya sabéis, chicos, que luego no me maximizamos la coida y la E. Vamos a hacernos el red. ¡Oh, gato! ¡Oh, gato, gato! Pues, agaramos un auto basic, ¿vale? Con la E. Si la echamos justo después de dar un básico. ¿Veis? El básico entra en la E rápidamente. Podríamos ir a mid. Es que con el red... Hay que aprovechar que con el red... ¡Métete sin miedo, coño, sin miedo! ¡Con dos cojones! Ah, ¿qué sigues? Joder, yo creí que nos íbamos. Vale. Ahí esa Q se me ha ido un poco, pero vamos. Así lo guardo de cojones, así que... ¡Uy, gata! Cuidadito. Te voy a ayudar a pusear. ¡Hostias! Intenta tirar rápido la Q. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Hostia! Qué cabrona, claro, pero con los saltos... ¡Joder! No escapa, no la jodía. Pero bueno. Vale, vamos a hacer una cosa. Ahora sí, se va a quedar farmeando. Y se aprovecha para irse... Mira, mira. Tiene la mierda esta. Me vas a jodérsela. A lo mejor viene a hacérsela, ¿eh? Esa guarda que he puesto no es nada malo. Vale, me voy a guardar una, ¿eh? No podía hacer más ahí. Si tuviera a Flash, la habría matado. Pero sin Flash, pues no podía hacer nada. Cosas que pasan, chicos. Cosas que pasan. Garen support, ¿en serio? Garen support. Interesante. Nada, en cuanto tenga la ulti va a ser la hostia. No voy a ir a jungla, así que usamos el esmai. A jungla, no voy a ir a base. Fíjate, está empezando a estampiarme en la pota de movilidad. Bueno, vamos a... Y vamos a esperar por las botas de velocidad. Bien, bien. Se ha hecho allí. Perfecto. Se la ha metido en torre y... Es que a una Riven, tío. Vale, vamos 2-0. Vale, buenísima, chicos. Está el infernal. Podríamos hacérnoslo, ¿eh? Vamos. Además, la insignia está en top, en mi sapo, así que a lo mejor Kindred va top. Así que... Hay que aprovechar. Estoy yendo. Vale, que tarde. Vale, mira, Kindred. Está en mid. Ahí puto comien, ahí puto comien. ¿Quién es Indra? Sí, la apura. Yo estoy por aquí, ¿eh? Bueno, tiene ulti. Eso no me gusta nada. Vamos, ¿eh? Maldito dragón. Uf, menos mal que estaba yo ahí. Si no, que hasta está más muerta. Hostias. Te has quedado nada. Nada por culo al dragón. Ya, en cuanto tenga yo ulti, ya. Ya, eso es la hostia. Pues que bien es la hostia para hacerse los pollitos, ¿eh? Con la E. Oh, con la doble esta. Es la hostia. Vamos a defender mid. Aseguramos el gordito. Eso siempre. Y vale, vamos a ir al blue y vamos a joderle la insignia. Ahora lo que podemos hacer es guardear. Creo que se suele hacer contra Kindred, ¿eh? Se guardea la zona en donde tiene la insignia porque va a ir en breve, sí o sí, segurísimo. Va a aprovechar. Y entonces, pues, la podemos terminar haciendo. Además, no me voy a hacer el sapo. Además, pensad que así no, su insignia no se mueve. Va a ser siempre la misma. Si quiere sacársela, va a tener que venir, quiera o no. Así que... Yo no tengo guard. Cuando tengo guard, pruebo. Ten cuidado, es que... Ten cuidado, River. No te voy a meter un poco. Hola, Wilkie. Sí, atrás. Ok. Eh, bot, 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 bot. Ay, viene, 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 viene. No. Alguien está muy alerto. Vamos a Dark. Vale, buenísima, tío. Bueno. Y esa ulti. No, puta, aquí no hay que aparecer en el peor momento. Bueno, ahí cata. Venga, chicos. Vale, no está mal. No está mal, no está mal. Voy a hacer el break. Bueno, voy a hacer el tercer básico del W. Voy a hacer el doble. No, hostia. Vamos. Coño. Su puta madre. Su puta madre. Me he visto más muerto. Encima me ha asustado la ulti de Draven. Tú me cagado. Por un momento he dicho, estoy muerto. Coño, coño. Hostias. Coño, coño. Qué cabrón. No, se importa. No, vámonos. Bueno, se ha ido. Acaba de venir de base y se va con la vida. Así que. Es más, yo me voy a base. Ahí se ha sido worth. Ahora no tiene vida en línea. ¿Ves? Ahora os podéis hacer. O sea, os podéis aprovechar. Además no tiene summoners, creo, si no me equivoco. Me voy a base. No tiene summoners. No sé si pillo. No, es que no. AD, AP, AD. AD, AD. Nada, me he pillado hasta mi ninja. He trabado por culo. Lo que yo con vida primera me solía pillar el brillo casi. Buenas, chicos. ¿Ves? Es que Asen no ha podido hacer absolutamente nada. Se llega a acercar y está mal muerto. Vale, buenísima, chicos. Vamos, Draven. Vamos, Draven. Vamos, Draven. Vale. Venga, cuadruple. Cuadra. 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 Róbasela, Draven. Róbasela. La verdad es que os recomiendo a V.E. Es bastante divertido como campeón. Además de que es fácil de usar y todo es bastante divertido. Sí, ¿dónde está ahí? Sí. Sí, ¿dónde está ahí? Sí, sí. Vamos, Draven. Vamos. ¡Hala! Ja, 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 ja. ¡Vámonos! Perfecto. Me gustaría tirar... Top Me habí para tirar torres es la hostia también Tira la torre, que con el raid se tira bastante rápido Vale, perfecto, todo roto Vale, vamos bastante bien, ahora con el brillo ya veréis Con el brillo, guau, se sacaron un daño Aquí Lulu que con sus básicos quita más que la propia Kindred Ah, hostia Pero se asustó y se fue Poderpa no, me asustaste hasta allí y se ha ido a tu equipo Solo poderosa Hola, Jin Os van, os van, os van No, no, no Estáis jodidos Lo siento, lo siento Ayúdame Y aquí hay que cruzar y todo para ayudarte Y ahora morimos por tu culpa Estamos en la puta por aquí Tengo ulti No Coño Quiero Ay, el escudito, el escudito Que bonito, que bonito ¡Vámonos! Guau chaval Se van a hacer sus renders Oh, ulti de Asi Yo la veo, yo la veo, yo la veo Mirad a Asi, por si tiro al ulti, anda ¿La he tirado? Ah, coño, ¿te pones a pinguear? Mirad, mirad, mirad Ay, coño, dime que me hagas a poner el oscuro No caí Qué buena Qué buena Muy buena, chicos Aguanta, aguanta, aguanta Ayúdame Yo es que creo que no, no me puedo meter No, matan a los dos Ayúdame No puedo hacer más, no puedo hacer más Ya, ya, no, tú vete No puedo hacer más Ay, 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 mírame, mira, mira como está Dame un abrazo Un abrazo No, porque me ataquen a ti mientras No, me dejan a mito ya Mmm, sí, Bateria Fama Tan 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 Necesitaré segundos para mí Por lo que metí bien, madre Maldita, pensé que iba a ser algo Va a ser yo aquí por gusto Uy, me tiré de medio un poco pronto Ay, que estés un look, que estés un look, que estés un look Ahí está, perfecto Esa pobrea se debe estar hasta los huevos de la partida Estar más ciltea que yo que sea Que yo después de jugar con Pandanbot Yo puse 2 bots, ¿vale? ¿Qué? Claro Coño Mmm... ¿Han hecho su render? Ya está, esta guacha, esta está tildadísima, tío ¡Ah! Que tiene mazelag, cosa que no creo Va, ya estoy rompiendo a vos, ¿vale, chicos? Ya, si, me asustaste a mi tambien, si Tu ves esa persona con la que se ven las peliculas de miedo Que cuando llega el susto te da mas susto el grito de la chica que el susto de la peli Vale, bien, vale, perfecto Por aqui Esta torre aun? Vale, como no, cuanto pasivas Yo estoy llen, ya no Riven, esto es mio Vale, buena guapa Esto es pa mi, esto es pa mi nena Muchas gracias Roboclan Ya, y no tienen su render, lo se tío Madara, no se porque coño no tienen su render 2, 6, 2, 7, 1, 9, 2, 6 joder Van de puta madre Oye, déjalo No El lo es pa el nene No hombre, quédatelo, pero la verdad que me venía bastante bien, pero bueno, quédatelo Algo te reporte y ya esta, no te la viste Con amor eso, claro Eso esta clarisimo con amor, hombre Te quejaras Ah, si es con amor seguro que Que esta panda quiere Que la reporte a Kishin Mmmmm No Ya, seguro Ya, claro, claro ¡Eh, eh! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Oye, oye, oye ¿De dónde has salido? Te venía a ti solo y dijo A este puedo, puedo con este solo Ay puto, come in Ay puto, hija de puta Me dejó encerradisimo Cabrón ¿No es tú ni ahí? Pendejo Pero es que se ve lindo y grande Vamooo Yo creo que llego Si, venga Cabrón 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 me Vamos a terminarle Yo, 511 le he quitado Con la E Juj... Vamanra 511 Ahí está Pues nada chicos Ahí está Espero que se ha�� herida la paquilla La verdad es que lo hemos hecho muy bien en general Todo la equipo Así que os hagáis chicos si os gusta el Like, si no os ha gustado el Dísרך Dejadme en la lesión en los comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente ¡Gracias!